Música Música Me acuerdo en el pasado, ahora me encuentro hoy Los demás que de niño en mi barroía yo Y por más que yo lo intento, yo lo logro recordar Ya como es que dice el tema de Poray María se va Pero yo lo intentaré, yo lo cantaré aquí Y digas de que va, por si esto no va así Pero yo lo intentaré, yo lo cantaré aquí Y digas de que va, por si esto no va así Poray María se va Una vieja se cayó Poray María se va Encima del obelisco Poray María se va Y el viejo que estaba abajo Poray María se va El puetazo mete un brinco Y eso no va así No es así que va No es así que va Y eso no va así Y eso no va así No es así que va Y esta memoria mía Una vieja se bebió No poté de bacheló Y cuando miro pa' abajo El pulo se le emplotó Y eso no va así, no es así que va Y eso no va así, no es así que va Y eso no va así, y eso no va así, y eso no va así No es así que va Vanda tuya Por ahí María se va Una vieja se comió Por ahí María se va Cuatrocientos limoncillos Por ahí María se va Que el otro día amaneció Por ahí María se va Con el codo en el bolsillo Y eso no va así, no es así que va Y eso no va así, no es así que va Y eso no va así, y eso no va así Y eso no va así, no es así que va Ah, pero mira que viene este morenito Qué lindo suena eso, oye Adiós, pero se volvió a acelerar la vaina Muchacho, tú me vas a matar Esta es tu banda ¿Cómo? La banda tuya Ahora Ay Dios mío, estos muchachos son terribles Lo que me ponen a hacer hasta el tour de juego Ay Dios mío, ¿dónde eres el oriente? Y eso no va así, no es así que va así